Yo creí que este mundo era mi gloria Ahora veo que es tristeza y dolor Y veo en Jesús que has acabado de la historia Y de la garra de este mundo engañado Yo cuando muera tengo esperanza De estar con Cristo y con Él iré a gozar Ay, que la fe todavía no me alcanza Pero luchando yo tengo que llegar Que grato es el hombre en esta vida Que conociendo no quieren caminar Porque sin duda subiré esta perdida Por esta cancha aquí se va a quedar Yo cuando muera tengo esperanza De estar con Cristo y con Él iré a gozar Ay, que la fe todavía no me alcanza Pero luchando yo tengo que llegar Con mucha fe y con amor constante Estar temprano para poder llegar Y yo le ruego a mis amados hermanos Que ahora informe a la hora de marchar Yo cuando muera tengo esperanza De estar con Cristo y con Él iré a gozar Ay, que la fe todavía no me alcanza Pero luchando yo tengo que llegar